...que por el momento no hay acuerdo. Hay un cuarto intermedio hasta las 3 de la tarde. Allí va a seguir la reunión y estamos con Luis Ticorni aquí de la Conado Histórica. Luis, me imagino una reunión que uno quizás en un principio imaginaba que iba a ser diferente... ...a partir de lo que pasó el día lunes con el presidente de la nación. ¿Cómo fue la reunión? ¿Qué pasó? ¿No hubo acuerdo? ¿Están muy lejos de un acuerdo? Bueno, el problema es que no hay acuerdo podría ser aceptable en una negociación compleja. El problema es que no hubo avances. Ese es un tema. O sea, se insiste con el 15% a cobrar en octubre, eso nos deja un 9% por debajo de la inflación... ...y después a eso se le agrega sumas fijas, o sea, remunerativas no bonificables... ...que son en monto y risorio, pero el problema es que son sumas fijas. Y eso para nosotros es muy delicado, muy grave. A ver, en el 2005 hubo una huelga de casi dos meses justamente para poder lograr... ...el que se llama blanqueo de todos nuestros salarios. Entonces, volver otra vez a las sumas fijas realmente no destroza la escala salarial... ...perjudica a las obras sociales, perjudica al sistema jubilatorio. No queremos retroceder en este sentido. Monto insuficiente, sumas fijas, no es un avance para nosotros. Cuarto intermedio hasta las tres. Bueno, tienen que cambiar este esquema de propuestas porque muestra que no hay voluntad de negociación. No es solamente reunirse todas las horas, es traer propuestas que puedan ser discutidas. ¿Y usted cree que pueda haber una propuesta diferente a las tres de la tarde por cómo se fue el ministro? ¿Qué palpan ustedes? Yo no soy optimista, la verdad. Pero si tienen sensatez, tienen que hacerlo. Porque hay decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes. Mañana vamos a marchar de Congreso a Plaza de Mayo. Lo acordamos con la Federación Universitaria Argentina, la Federación de Trabajadores no docentes de las universidades nacionales... ...y todos los gremios docentes. Va a ser una movilización multitudinaria. Tienen que tomar lectura. Este lunes en Mendoza sesionó el Consejo Superior de la Universidad con su rector a la cabeza en la vía pública acompañado de miles. En Córdoba hubo más de 100.000 personas. En estos días empezaron tomas en los rectorados y facultades, que quiere decir que el movimiento estudiantil está tomando cartas en el asunto. Entonces, es una situación que nos parece de una irresponsabilidad muy grande seguir extendiéndola. ¿Fuera de la paritaria se pudo hablar de otro tema que involucre a la universidad pública en este sentido por los reclamos de presupuesto y demás? Y no porque si empezamos con este tipo de cuestiones sobre lo que es el 90% del presupuesto, que son los salarios, bueno, es muy difícil avanzar en otros planos. Ese es un tema muy serio y además hasta los rectores mismos le dijeron al presidente que tiene que arreglarse la cuestión salarial. Efectivamente es el 90% del presupuesto de las universidades nacionales. Ustedes siguen firmes con un 30% y con la cláusula de revisión, ¿es así? Bueno, a ver, mantener el poder adquisitivo, ni siquiera es aumento eso. Por lo tanto, es un reclamo muy modesto. Antes era aumento del 30% cuando decíamos en febrero, pero ahora con la inflación que hay, ni siquiera compensa la inflación un 30%. Entonces, una regla de una negociación leal sería, ¿cómo hacemos para mantener el poder adquisitivo? Ese es el punto. Luis, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, Guillermo, entonces...